A los 14 decidiste ser Benjamín Asencio Bautista el que baila, cursaba segundo de secundaria cuando tomaste la decisión, le imploraste a Laura, tu hermana un año mayor, enséñame Laura y cada sábado al regresar de sus clases de cultura de belleza en Olinalá, contagió de ritmo tu cuerpo y con perseverancia aprendiste los mejores pasos de tu vida. Allí en medio de la sala de tu casa que construyó casi sola tu mamá con los dólares que ahorró en los seis años que estuvo de indocumentada. Benjamín, de niño fuiste delgado, bajo de estatura para tu edad, te ilusionaban las idas al campo donde corrías junto a Briosa, una becerra jaspeada que te gustaba mucho acariciar, también jugabas a las ganadas con Mayrán y tu otra hermana. ¡Gracias!